No, es que perdóname, pero es una gatada lo que le están haciendo a esa pobre mujer Sáquenla de ahí, ya por favor, ya me la destrozaron, ¿qué más quieren ya? Le deshicieron la carrera a la pobre señora Ay no, estoy muy molesta comadres Es que, ¿les dije o no les dije? Les dije, claro que les dije, porque yo, yo no soy político para mentirte, ya te dije Y yo te avisé, te anuncio, te aviso que hoy renuncio, como dice la Shakira De que le iban a hacer la gatada a mi comadre Soyengi Que se la iban a agarrar contra ella y me la iban a despelucar y hasta pelona calva me la dejaron Todas las marcas que trabajaban con ella, ya no quieren trabajar con ella Miren, eliminaron toda y ahora está endeudadísima Hasta las chanclas, la pobre señora, porque tiene que pagar multas y multas Y es que tú dirás, pues ¿qué está pasando comadre? Mira, si tú vives debajo de una piedra, no te has enterado de todo este pedo Vete a ver el video anterior que te subí Ya llevamos dos videos Desde lo que sacó la Dispatch hace un par de días atrás Acerca de este actor que trabajó en Time Y que luego le hizo la gatada a mi comadre Sojion de Girl Generation Me la trató con la punta del pie Y luego de que involucró a mi comadre Sojieji En todo este pedo de la manipulación Así que hermana, prepárate porque Virgen Santísima del Pozo Este chisme está bien sabroso Ay no hermana, mira El este señor, el vato este Ya dio su disculpa Y de que hay, sí, muchos perdones para todos Yo me equivoqué No lo hice bien Es algo con lo que voy a cargar toda la vida ¿Será que me disculpo con la Sejión? ¿Será que me disculpo con el equipo de producción? ¡Pues claro! ¿Qué pensabas? Dejar así todo el desmadre que hiciste Y ya irte y desaparecer Pues no chiquita preciosa Vas y te disculpas Y ya te dije, eso no se dice Eso se hace Yo nada más le estoy rogando al cielo Por mi comadre Sojieji Yo dije, santa niño de la cascada Que mi comadre de este chisme salga bien librada Porque así como lo oyes Ya le cancelaron drama Ya leé las marcas con las que ha estado trabajando Ya dijeron, mira, mejor dejamos la peluca aquí tirada con ella Y ahora las grandes demandas por incumplimiento de contrato Pero mira, hay una cronología en todo esto que está pasando Vamos a comenzar ¿Recordarás? Que hasta el video anterior nos habíamos quedado En que mi comadre no había asistido A la conferencia de prensa Para la presentación de la película que se estrenó Allí en Corea El día 12 de abril Después de todos los mensajes que reveló la Dispatch Y de todo el escándalo que hizo la vieja también Porque la Dispatch tiene gran culpa acá Pues supuestamente la comadre Sojieji Si iba a ir a la presentación de esta película Siempre y cuando el equipo de producción Todo el equipo que se encargaba de la conferencia de prensa Pudiera frenar lo más que pudieran Todas las preguntas acerca del escándalo Y de todo este rumor en el que estaba empezando a ser involucrada Pero el equipo de producción le dijo No mamita, no podemos hacer eso Porque mira, a huevo Los reporteros te van a preguntar sobre eso Ya sabes como son estas viejas desizañosas Y ponzoñosas Te van a preguntar Entonces mi comadre dijo Ay pues yo no voy Yo a que me pregunten nada más de eso Pues a que A poner mi cara ahí de vergüenza Por todas las cosas en las que me están inculpando ahora No hombre De loca voy yo a me meter ahí Y mi comadre no fue Y bien hecho comadre Porque la gente Esas reporteras Mira Ahí en primera fila seguramente iba hasta la dispatch Y te iba a destrozar esa señora Porque En cabrona En putes Yo no sé por qué la dispatch Se la agarró contra Soye Y si ella nada tenía que ver en todo este pedo inicial Al que deberían de haber puesto ahí Mira Si tu dispatch Señora Hermosa chiquita preciosa Comadre Si me estás viendo Si estabas muy enojada Porque el actor No confirmó su relación Pues bueno Te hubieras desquitado con él Lo que ahora mi comadre es la que está Pero mira Bien embarrada en todo este pedo Y difícilmente va a salir bien librada De toda esta situación Porque ya el público coreano Ya se la agarró contra ella Aquí vamos a ser claras Honestas Y netas Aquí las dos Se equivocaron Como te lo dije en el video anterior Mi comadre Soye Si seguramente tiene cola que le pisen Seguramente tiene todo un pasado Y seguramente mi comadre Como todo mundo No es una perita en dulce No es monedita de oro No le va a caer bien a todo mundo Pero Aquí Mis comadres coreanas Mis comadres internautas Iban muy así Y de repente Se dieron el encontronazo Y se dieron la vuelta Y ya se fueron Directito en contra de mi comadre Y los piedrazos le están lloviendo Y al otro señor Que también tiene que ver En toda esta situación Ya Se les olvidó Perdóname Perdóname Pero aquí las cosas parejas Pues ya te digo yo Que mi comadre dijo No Yo no voy a ir a la presentación Porque Seguramente me van a estar preguntando Sobre todo este pedo Y que flojera hablar de esto Bueno La verdad es que no se si dijo eso Pero Me imagino Yo que a lo mejor Así habrá sido Pero mi comadre no fue Ese es el punto Que ella no se presentó A la Conferencia de prensa Donde iban a presentar esta película Y entonces Pues se armó Todo un zafarrancho Allá de mis comadres Coreanas Porque empezaron a decir Que la comadre Pues como de que De cierta manera Estaba ya aceptando Su culpa En toda esta situación Culpa Que hasta el momento Mi comadre Soyeji Si ha afrontado Mira Así siento las vísceras Yo en los adentros Es que señor productor Si tuvieras Todo lo que le están diciendo Ya hasta le andan inventando A mi comadre Cosas Nefastas Y cosas que Ni siquiera se han comprobado Porque no faltó El oportunista Porque no faltó La vieja culera La internauta culera Que salió a decir Y Me trató Con la punta del pie Es un hígado La señora Pero Bendito Dios Mira Allá arriba El señor dijo No voy a dejar A esta pobre comadre Que me la hundan Porque apenas Está triunfando Y salió Una persona De su equipo Que trabajó con ella Hasta el año pasado Que trabajó con Soyeji Desde el año 2015 Hasta 2020 Y dijo que Todo lo que andan diciendo En internet de Soyeji Es totalmente falso Y ella si dio pruebas Ella si sacó fotos Ella si dijo A ver La supuesta colaboradora A la que trató mal Soyeji Que venga Y que Que muestre Que de pruebas Y que diga Quien es Yo conozco A toda la gente Que ha trabajado Con Soyeji Porque yo soy Amiga personal De la Soyeji He ido A todos los cumpleaños De sus hijos Y ella si dijo Esta persona Que está creando Calumnias Y que está Haciendo rumores Allá en la internet Es una persona Chafa Porque ella nunca Ha trabajado con Soyeji Porque todo lo que está diciendo Es una aberración De mi comadre Sabrá Dios Mira Yo tampoco soy Ahí La madre Teresa De Calcuta Ni tampoco Soy amiga De la Soyeji Y yo no voy a meterle Las manos al fuego Por mi comadre Porque este pedo Bien se pudo haber arreglado En su momento En el que Este señor Inmediatamente De todo lo que sucedió Hubiera salido A dar la cara Y hubiera dicho Saben que Una disculpa Me comunico con su gion Hablamos Dejamos Y mira Hasta ahí Todo se retiene Pero no Dejó que Todo le lloviera A mi comadre Soyeji En vez de salir Y decir Oigan Este pedo Es más como Por este lado No involucren Otras personas No Dejó que Se arrastraran A mi comadre Como si hubiera caído Un diluvio Y mi comadre Hubiera perdido La chancla En el arroyo Y ahí va Su chancla No hombre Ay perdón hermana Se me olvidó Que estaba yo Platicando con ustedes Eh Ah Ya ¿En qué nos quedamos? Bueno Actualizaciones Porque igual Miren ya esto Se está volviendo Un chisme de mercado Y después del comunicado Que dio la agencia De Soyeji Salió el actor Kim Jung Hyun A dar una disculpa Por toda esta situación En el que Miren Palabras más Palabras menos Dijo que este Era su primer proyecto Y se sentía muy mal De haberse comportado De esa manera Que le pedía disculpas A todo el staff Al director A la producción Y a la comadre Sojión Por haberse portado De esa manera Que los va a buscar Para disculparse Pero Aquí lo que escribió Es como Diciendo Pues creo que los tengo Que buscar para disculparme Así me lleve toda la vida Poderlos encontrar Y ofrecerles mis disculpas Sino porque realmente Le dejaste Botado el trabajo A mi comadre Sojión Le dejaste un proyecto Tirado ahí a medias Mi comadre tuvo que Salir como mujer luchona Y hacer frente A todo eso Y por haber tratado mal A mi comadre Sojión Que ella no tenía nada Que ver en ese pedo Y a todo el staff De que no tenía nada Que ver en tus pedos Que hubieras tenido Tú en tu relación O en tu amistad O lo que sea Que hayas tenido Fuera del drama El chiste es que Este actor salió A dar su disculpa A través de una carta Escrita Lo cual Felicidades Lo cual es bueno Eso no se avisa Eso se hace Y de cierta manera Digamos que con su disculpa Del lado de él El tema ya se murió El público ya no le dio Importancia A lo que él dijera El público ya no está Poniendo el dedo Sobre el renglón En la situación de él Ahora todo se giró En contra de mi comadre Sojiji Y no es O sea Aquí hay muchas cosas Que tienen que ver Con que Sojiji haya sido El centro de toda De toda esta controversia Desde la postura De los medios de comunicación Desde los ataques De los mismos medios De comunicación Desde como los medios De comunicación Utilizaron la imagen De Sojiji para Hacer referencia A todo este escándalo Que tenía que ver más Con el actor Y también Otro de los factores Que tiene que ver mucho Con que Sojiji Sea el centro De esta De esta controversia Es que Pues ella es más popular Que el actor Ella es más famosa Ella actualmente Estaba en la O sea En el clímax De su carrera Venía de haber protagonizado Al lado de Kim Soo Hyun It's OK No To Be OK Que la puso En el panorama mundial De los dramas Que la puso En el panorama mundial Del Hallyu Entonces muchas marcas Empezaron a interesar Por ella Porque además de que Es muy talentosa Es muy guapa Nos regaló Una actuación Espectacular En It's OK No To Be OK Y creo que por eso Es que al fandom Nos duele tanto De que Una actriz Que estaba ascendiendo Y que estaba teniendo Mucho éxito Por un tema Que inicialmente Era totalmente ajeno A ella Ahora Haya pues terminado De sepultar su carrera Porque difícilmente Se va a poder recuperar De toda esta situación Porque ya les digo yo Ahí en Corea La situación está Bien tensa Con esta comadre Este lado del mundo Seguramente nos parece Como más Dalai Y decimos Ay no pasa nada La vamos a volver a ver En otro drama Próximamente No hermanas Al que seguramente Si vamos a ver En otro drama Es a este señor Yo no estoy en contra De que Le saquen sus trapitos Al sol a la comadre So Yeji Pero también Todo debería de ser parejo También al otro señor Porque el también Estuvo involucrado En toda esta situación Pues resulta que Todas las marcas De cosméticos Joyerías Ropa De la cual So Yeji Es imagen Ya empezaron a eliminar Todo el contenido de ella Y esto era algo Que tenía que pasar Porque esto es algo Que siempre sucede Cuando alguno de los idols Algún actor Alguna figura pública De Corea Se ve involucrando En un escándalo Como este Las marcas Para no verse involucradas En toda esta situación Y pues no perder Los grandes dineros Quitan toda la publicidad Que esté relacionada Con los idols Y con las figuras públicas Que estén dentro De una controversia Es lo que ha sucedido Con mi comadre So Yeji Porque a raíz De su participación En It's OK No To Be OK Pues la gente La empezó a ubicar muchísimo Y les digo que Ella saltó a la fama Porque ya era O sea Ya era actriz Pero no era una actriz Famosa Era una actriz Promedio de Corea del Sur Que participaba En unos cuantos dramas Todo esto Todo esto La convirtió En la favorita Para promocionar Muchas campañas De publicidad De muchas marcas coreanas Las mismas Que ahorita ya dijeron Pues sabes que comadre Con la pena Pero pues vamos a tener Que quitar Todo lo que tenga Que ver contigo Vamos a cancelar contratos Porque pues tu imagen No es la adecuada Para nuestras marcas Dentro de ellas Está una marca De suplementos alimenticios Para mejorar La flora intestinal Están marcas de cosméticos Marcas de ropa Marcas de maquillaje También su participación En el drama Island Ha sido un Todo un tema De conversación Allá en Corea del Sur Porque ella ya estaba Confirmada Para protagonizar El drama Island De la cadena De televisión Ahorita les digo Como se llama La cadena de televisión De la cadena OCN Y entonces Pues ahora Se ha informado Que fue La misma actriz La que decidió Salirse del proyecto Y que todo Esto ha generado Mucho caos Dentro de la producción Del drama Porque el papel De So Ye Ji Había sido escrito Para So Ye Ji Y estaba siendo escrito De una manera Tan realista Para cada uno De los personajes Que ahora Con el cambio De actriz Va a tener que ser Reestructurado Todo el drama Island Es un drama Que planeaba Empezar a grabarse Durante el verano De este año Para empezar A ser transmitido Durante principios Del próximo año Y nos va a contar La historia De una isla Que esta cerca De la isla Ye Yu Donde supuestamente Habita un monstruo Horreroso Y entonces Mi comadre So Ye Ji Iba a interpretar El papel De una mujer Millonaria De una Chebol O sea De una heredera De un conglomerado Que iba a comprar Que iba a comprar La isla Para modificarla Y para hacerla Un complejo Que atrajera A la gente Pero en todo Ese proceso De querer Pues modificar Esta isla Se encuentra Con este monstruo Y entonces Mi comadre Queda De que ¡Ay! Horrorizada Iba a encontrar A otro cazador De monstruos Que ha estado Persiguiendo Este monstruo Y entonces Como de que juntos Iban a vencer A este monstruo Pero al mismo tiempo Se iban a enamorar Yo nada más Leyendo las hipnosis De este drama Dije ¡Ay! La comadre Iba a ser una gozadera Por otro lado También digo Es que comadre ¿Cómo se te ocurre A ti andar Mandándole mensajes Al vato De esa manera? O sea Por más juego Que haya sido Y todo lo que tú quieras No hermana Eso Eso Si se ve muy tóxico Por otro lado Si digo Pues es que hermana Tú también Oye No controles al vato No lo vas a tener Amarrado El cinto piteado No lo vas a meter No lo vas a tener Aquí enganchado A la pantaleta Ahora comadre Ya hablando Entre cuatachas Entre amigas Si tienes este tipo De comportamientos Digo No sé Yo no Yo no la conozco No somos amigas No somos íntimas Pero Si tienen este tipo De comportamientos No solamente Estos dos actores Sino en general El mundo Oigan Busquen ayuda De verdad Vayan a terapia Ir a terapia Es una de las cosas Que les cambia la vida Y ojalá Mi comadre En cuanto a ese tema De los mensajes Que es como Lo que de cierta manera Han aceptado Indirectamente Ojalá Y si hayan trabajado En ese tipo De actitudes Porque también A raíz de todo eso La han estado acusando De muchas otras cosas Les digo que todas las marcas Ya dijeron Pues next Con ella Pero ahora viene No dudo que los tenga No dudo que los tenga O sea Si seguramente Los tiene Luego ya ves Que te digo Que le empezaron A culpar De que ella Había sido Una malandra Cuando era estudiante Y que había intimidado A estudiantes Todo esto No se ha comprobado La agencia No mencionó Nada Sobre esta situación Todos estos Fueron rumores Que empezaron A crear Dentro de Sitios De internet Les digo Hasta el momento Todo esto De que ella Era malandra En los institutos Cuando ella fue estudiante Todos son rumores La agencia No ha dicho nada Pero tampoco Las personas Que la han acusado Han mostrado pruebas O han procedido De manera legal Entonces todo esto Recordemos que también Viene de una tendencia Allá en Corea Que últimamente Pues como que Todo este tipo de cosas Han salido a flote Ojalá y no Ojalá y mi comadre No haya sido Una malandra No tanto por ella Sino más bien Para no causar daño A otras personas También justamente Dentro de todas Estas acusaciones Salió La acusación De una supuesta Trabajadora De So Ye Ji Que había colaborado Con ella Como parte de su staff Como parte del equipo De producción Durante hace algún tiempo atrás Y entonces La empezó a acusar De que la comadre Es bien mal hablada De que los trataba Bien horriblísimo De que Les escupía el humo De su cigarro En la cara Les gritaba Los maldecía Si ella estaba de malas Todos tenían que estar de malas Si ella estaba de malas Y no le daba hambre Nadie comía Como de que Ajá La culpó de unas cosas Bien horrendas Como pruebas Esta persona Reveló Una hoja Como una escaleta De un guión Cuando están dentro De una producción Entonces Esta persona Reveló Esa hoja Con información Y ahí viene el nombre De la comadre So Ye Ji También reveló Una fotografía Que tiene firmada Por So Ye Ji Y los puso Como pruebas Y ella dijo que Para la gente Que no le creía Lo que ella estaba diciendo Ella iba a aportar Esas pruebas El público Obviamente Se le fue en contra A la comadre So Ye Ji Porque dijeron Que está pues Cucu De que es bien Tóxica De que tiene que Trabajar En su narcisismo Y todo este tipo De situaciones Esta acusación Principalmente Cobró mucha atención Dentro de los medios De comunicación Por el tema De que Pues había maltratado Supuestamente A parte de su staff Y también Por el tema De que les escupía El humo En la cara Y eso es una grosería Horrorosa Ahí en Corea del Sur Pero inmediatamente De que salió Esta acusación A mi comadre So Ye Ji Salió Otra Trabajadora De mi comadre Que ha trabajado Con So Ye Ji Desde el año 2015 Hasta el año 2020 Cuando dejó De trabajar Para ella No reveló Por qué Pero Lo que sí dijo Es que ella Iba A hablar De cómo es So Ye Ji Cuando trabajas Con ella Y no solamente Con ella Personalmente Sino con todo El equipo Que trabajaba Para So Ye Ji Durante todo ese tiempo So Ye Ji Jamás expresó De mala manera Y que todas Estas acusaciones Que estaba lanzando Esta persona A través de los foros De internet Eran falsas Y que si Tanto era cierto Que esa persona Que estaba acusando A So Ye Ji De ser malvada Había trabajado Para el staff De So Ye Ji Que diera la cara Que se presentara Y que dijera Quién era Para poder corroborar Toda esta situación Porque Esta otra comadre Que trabajó Con So Ye Ji Durante cinco años Dijo que ella Conoce A todas las personas Que han trabajado Para So Ye Ji Y que ninguna De esas personas Expresaría De mala manera Como lo estaba Haciendo esta persona A través de internet Porque So Ye Ji No es grosera Porque So Ye Ji Siempre cuando Se trata de su staff Los pone primero Antes que a ella Siempre se preocupa No solamente Por sus colaboradores Sino también Por la familia De sus colaboradores Que está muy al pendiente De los padres Les voy a leer Lo que escribió Esta persona Para defender a So Ye Ji Dijo Yo estoy escribiendo So Ye Ji Por tanto tiempo Parece que las dos personas Que escribieron La publicación En los foros De internet De repente Se eliminaron Y terminaron Escribiendo Una publicación Pues como que Combinada Sobre De Neipan Que es La hoja Que la otra persona Dio como Supuesta prueba Que era el guion De Neipan Que es un proyecto En el que trabajó So Ye Ji Dado que el contenido Que subió Incluye una hoja De referencia Yo también estaba En ese sitio Durante ese proyecto Así que por favor Revela tu identidad La So Ye Ji Que yo conozco Es una persona Que siempre expresa Su gratitud Hacia ti Por trabajar duro Ella es alguien Que también transmite Sus buenos Sentimientos Y buenos deseos A la familia De sus colaboradores Lo cual No es una tarea fácil Definitivamente No es alguien Que trate mal A su personal O que los trate De humillar O que los maltrate Ella es de las personas Que siempre se acerca Al lugar donde Se encuentra el personal A saludarlos La recuerdo Como alguien Que era más feliz Dando amor Que recibiendo Y me gustaba Como es esa persona Subiré Algunas fotografías Ya que hay personas Solicitando pruebas Y Subió Un chorro De fotografías Con mi comadre So Ye Ji Y entonces El público Pues ahora quedó Shug Porque Pues ya la fueron A atacar Y ahora dicen Ay pues a quien le creemos A la A la anónima O a esta señorita Que si subió fotografías Con So Ye Ji Que es parte De su staff Porque luego además También surgieron Acusaciones De otras personas Que supuestamente Compartieron con So Ye Ji Tiempo Mientras ella estuvo En España Y una de estas personas Ah porque si ustedes No sabían So Ye Ji Se fue a España A estudiar Pero No terminó de estudiar No se graduó De la universidad Entonces Hay un par de personas Que Acusaron a So Ye Ji De que Durante el tiempo Que estuvo En España Se portó mal Este Como de que Le gustaba fumar Eso a ti que te importa A señor Yo no sé Por qué le causa Tanto estrés A la gente Que una persona Fume Digo Si lo quiere hacer Que lo haga Es su vida La que está dañando Sus pulmones Es ella No tú A ti que te interesa Si la gente fuma O no fuma Déjala Hay una de las acusaciones Que Si es verdad Es bien fuerte Una persona Que supuestamente Fue compañera De So Ye Ji En España La acusó De haberle Quitado Las contraseñas De su cuenta De banco Para agarrar Dinero de su cuenta De banco Y comprarse cosas La justificación Que esta persona Da para Acusar a So Ye Ji Es que So Ye Ji Supuestamente Le dijo Que en Corea del Sur Es muy común Que entre amigos Se compartan Las contraseñas De sus cuentas De banco Porque es una forma Por lo que entendí Supuestamente Que le dijo Que es una forma De ver Que tan amigo Eres de otra persona Y de comprobar Tu lealtad Con esa persona Y entonces Esta señora Esta otra persona Le dio La cuenta La contraseña De su cuenta De banco A la So Ye Ji Y de que la So Ye Ji La gastadera También Tu no seas bruta Como le vas a andar Dando por más Mira Si ni a tu familia Le das La contraseña De tu cuenta De banco Como porque Se la vas a dar A otra persona Por más amiga Que seas Como voy yo a llegar Y decirte Ay no Es que ahí en mi país Es muy común De que Pues me des Todo tu dinero Porque así Se comprueba Nuestra amistad Tienes que estar Muy tonta Para hacer ese tipo De cosas Por más chiquilla Que seas Digo Ya no eras Una chiquilla Porque si ya tenías Cuenta de banco Eso quiere decir Que ya eras Mayor de edad No vas a dejar Que otra persona Señor productor Usted me daría Su contraseña De cuenta de banco A pesar de que Trabajamos juntas Y de que nos conocemos De que toda la vida Y que casi Casi somos una Una misma Claro que no Ni yo te daría Mi contraseña Pero mira Ni la contraseña De mi facebook Ni la contraseña De nada Yo A mi me pasa Y yo le digo Perdóname mamacita Perdóname chiquita preciosa Somos muy amigas Ahí está mi amistad Mi lealtad Todo lo que quieras Pero de ahí A darte mi contraseña De mi cuenta de banco No estoy estúpida No soy p***o No, no, no No nací ayer Y si eso Que yo no te dé Mi contraseña De cuenta de banco Va a arruinar Nuestra amistad Y eso quiere decir Que soy mala amiga Pues soy malísima amiga Soy la peor amiga del mundo Pero mi contraseña de banco Yo no te la Te la suelto Por nada Por nada Así que Mucho gusto Besos Abrazos Y aquí se acabó La amistad Eso haces No le das La contraseña de banco Ay te digo Que estoy bien enojada Porque todo Es que Esto parece Historia de un drama Esta A mi comadre La vida de mi comadre Soy G Es un drama Que bonito drama Le tocó vivir en It's ok No to be ok Pero el drama De su vida Está aún más interesante Porque además De todo esto De las acusaciones De España Que espero Ojalá Dios quiera Y sean falsas Tanto para Soy G Como para esta persona Y no te hayan quitado Tu dinerito Porque hermana También O sea Si, si está fuerte Que te quiten tu dinero Digo No dudo que si haya gente Que haga ese tipo de cosas Porque mira Si hay gente Que se tatúa El nombre de sus parejas O el nombre de sus amigos No dudo que haya alguien Por allá Muy Cuculandia Que si ande soltando La contraseña Yo primero suelto La coliflor Mira Yo antes que soltar La contraseña De mi cuenta de banco Suelto la coliflor Porque No hombre La coliflor Como sea Pero la cuenta Los grandes dineros No hermana Y así tu dijeras Uy Tienes un chingo Y no pues no Dos, tres pesos Que tengo ahí Pero al rato Ah son un fraude No hombre Cállate la boca Yo presa No voy a ir Pero bueno Regresando al tema De mi comadre Soy Eji Porque ya nos fuimos Bien feo El tema de sus estudios El tema de sus estudios En España Ha sido un tema Bastante complicado Porque Hace un par de meses atrás Mientras Promocionaba It's ok No to be ok Debido a todo el éxito Que tuvo Fue a un programa Fue invitada A un programa De variedades En el que Le preguntaron Si había estudiado En el extranjero Ella dijo que si Y este Que había estudiado En España Porque le había llamado Mucho la atención El idioma español Ella sabe hablar español Después Un par de meses después Fue a otro programa Donde le hicieron La misma pregunta Y ahí ella aclaró Que si se fue A estudiar a España Pero cuando Estaba a punto De entrar a la universidad En España La llamaron Para protagonizar Un drama Para trabajar Como actriz En Corea Y entonces Por eso Ella no pudo Graduarse De la universidad Pero ella Aclaró Que no posee Un título Y que tampoco Ella estaba Estudiando Para ser locutora O para algo así Ella nada más Explicó Que se había ido A España Porque le había gustado Mucho el idioma Y el vivir Otra cultura El público Ahorita Ha vuelto A sacar Todos estos temas Como a decir Oigan Pues queremos Ver el certificado Queremos ver Que ella si se graduó De la universidad Cuando ella misma Ya confirmó Que ella no se graduó De la universidad La agencia Ya salió A dar a otro comunicado En el que dijo Oigan Ya se habló Sobre el tema De los estudios De Son Yeji Fuera de Corea En España Y ella no posee Un título Porque cuando Iba a ingresar A la universidad Se le llamó Para que debutara Como actriz Para que trabajara Como actriz Y por eso Ya no pudo Pero estuvo En España La principal Crítica hacia ella Es su comportamiento Por haber supuestamente Manipulado a este señor Y ese comportamiento Tóxico que tiene A raíz de todo eso Es que ha surgido Todo lo demás Y ese es como El principal Tema De la crítica Hacia mi comadre Pero Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Si hay más actualizaciones Sobre este tema Pues ya se los estaré Platicando más adelante Oigan Yo no sé Qué está pasando En el K-Pop Porque también ahorita Antes de empezar A grabar este tema Leí sobre Las acusaciones Que está haciendo Una de las integrantes De April En contra de la agrupación Que ese va a ser El tema del próximo video Yo creo No hermanos Hay mucho chisme Y hay muchas cosas Bien turbias Y bien fuertes Bien fuertes Pero pues bueno Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Shiro no Yume Fue chisme coreano Nos vemos Hasta el próximo video No olviden suscribirse Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas las redes sociales Les voy a dejar los links Aquí abajo En la caja de descripción Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye